Después de muchos años de luchar para que las administraciones municipales coloquen su ayuda en esta calle de acceso al barrio Cristo Rey, habitantes ven con luz verde la pavimentación, ya que hoy se dieron inicio a los trabajos de maquinaria en el sector. Esto lo estábamos apareando hacía muchos años atrás y al parecer ya como que están dando inicio a la obra, que es muy importante, una vida tan importante para el barrio Cristo Rey. Agradecerle a cada uno de ustedes, a la alcaldía que están gestionando ya, pues se ve el resultado ahorita que van a empezar a hacer la obra que se les requiere aquí en el barrio, la calle tan importante para el sector y todas las calles que hay, pues esperamos que también que las arreglen, que eso es lo que necesitamos nosotros, los habitantes de Cristo Rey. Los habitantes esperan que las obras no queden solo en los arreglos de la zona con retirar los escombros y nivelar las partes dañadas, sino que muy pronto se haga efectiva la pavimentación. Que no sea solamente eso, que sea ya definitivamente que nos arreglen la calle que estamos esperando tanto nosotros aquí en el barrio. Esta calle de Cristo Rey hace parte de las calles que serán pavimentadas gracias al proyecto de DPS del municipio de Ocaña para mejorar la malla vial de varios sectores.